Hoy día vamos a hacer el auxiliar número 11, que es el último del curso. Y la idea es resolver dos problemas de ecuación de enderías parciales, que son el P2 y el P3. Y el P1 es un poquito para repasar, que siempre es necesario para resolver las EDPs, usar un poco de series de Fourier. Entonces hay dos problemas, o sea, dos series de Fourier en la P1. Vamos a hacer solo la 1, la B, digamos, se las dejo a ustedes. Digamos como para que vayan practicando, igual les puedo subir después la solución. Entonces vamos a hacer P1A, la 1A. Después vamos a resolver estas EDPs de acá. Entonces partamos por la P1. Entonces dice, considera la función f de x igual a esto de acá, ¿no es cierto? Una función cuadrática en x, definida en el intervalo de 0 a l. Nos dicen que calculemos los coeficientes de la expansión de Fourier para la función f de x, en los casos, es que nos dan dos expansiones de Fourier. Una en funciones cosenos y otra en funciones senos. Fíjense que aquí hay una cosa interesante, ¿no? Y es que aquí tenemos n veces pi por x, que es algo que siempre aparece, pero aquí tenemos algo distinto. 2n-1 por pi por x. Y esto es algo que lo pongo porque en general suele aparecer, en algunos tipos de problemas de EDPs, este tipo de expansión. Entonces, para que la tengan presente también. Pero, ¿se van a dar cuenta que no es nada muy distinto a lo que conocemos usualmente como esto de acá? Entonces, vamos a expandir la función. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos nuestra función. Entonces esta es la P1. Y tenemos nuestra función f de x. Que era algo así como... A ver, ¿cómo era? Entonces era x partido de l al cuadrado. Por l-x. Creo que así era. Déjenme corroborar. Sí, así. Entonces es una función cuadrática, ¿no es cierto? Si yo esto lo expando, ¿no es cierto? Esto podría ser algo así como... x partido por l. El primer término. Y el segundo sería algo así como menos... x cuadrado partido por l al cuadrado. Entonces, esa es una función cuadrática. Y lo que queremos obtener es una expansión en serie de Fourier. Entonces, queremos obtener los coeficientes a sub seno y a sub n para todo n natural. Tal que esto se puede escribir de la siguiente manera. Algo así como a sub n coseno de n pi x dividido en l. Entonces, esto es lo típico de Fourier, pero si se fijan aquí no están presentes las funciones seno. Porque es una expansión par. Así uno la llama cuando uno solo expande en función de cosenos. Entonces, tenemos que calcular los coeficientes como es usual. Entonces, el a sub cero va a estar dado algo así como... 2 dividido en l, ¿no es cierto? La integral de cero está a l. De f de x de x. ¿Ya? Entonces, yo reemplazo aquí mi función. Entonces, me va a quedar 2 partido en l. La integral de cero a l. Y ahora voy a reemplazar esto de acá arriba. Así me conviene más para integrar. Entonces, la primera es x partido por l. Menos x cuadrado partido en l cuadrado. De x. ¿Ya? Entonces, tengo que integrar esto de ahí. Entonces, saco las constantes, ¿no es cierto? O sea, voy a dejar el 2 partido por l afuera. Entonces, la primera integral. Hagamos esta integral de acá. Entonces, esa integral. Puedo sacar el 1 partido por l dividiendo. Acá. Y la integral de cero a l. De x. Es simplemente l cuadrado partido por 2. O sea, aquí me va a quedar l cuadrado partido por 2. Esa sería la primera integral. Y la otra integral, esta de acá. Esa sería... Bueno, puedo sacar este como factor acá, ¿no es cierto? 1 partido en l cuadrado. Y esa integral que señalé ahí de manera horrible. Es l al cubo partido en 3. Y entonces, ahí vamos obteniendo de alguna manera un resultado. Entonces, esto me va a quedar simplemente... ¿A qué podemos hacer aquí? Hay muchos l, ¿no es cierto? Por todos lados, entonces podríamos sacarlos. Ya, entonces, si se fijan, aquí este l se puede cancelar con este 2. Y aquí este l cuadrado con este 3. Y después el l que queda se va a cancelar con el de afuera. Entonces, al final se dan todos los l. Y me queda entonces 2 como factor común de 1 medio menos 1 tercio. Y ahí esto, si no me equivoco, es 2 veces. Aquí podría hacerlo así. 3 menos 1. 3 menos 2, perdón. Suma de fracciones simplemente. ¿Esto cuánto da? 2 sexto que es 1 tercio. 1 tercio. Ahí tenemos el primer coeficiente, entonces. A sub 0 igual a 1 tercio. Ahí tendríamos nuestro primer resultado. Y ahora tenemos que calcular los otros coeficientes, los a sub n. Ya que es de manera similar, ¿no es cierto? 2 partido por l, integral de 0 a l. En este caso, las autofunciones de los coeficientes a sub n serían coseno, ¿no es cierto? Entonces aquí es f de x por coseno de n pi x partido por l. Entonces aquí se empieza a poner un poco ya complicada la cosa porque vamos a tener una función cuadrática multiplicando a un coseno. Entonces aquí, y esta es un poco la idea de este problema, ¿no es cierto? Antes de pasar a las EDP, es que, ¿cómo resolvemos esto? Entonces esto es medio complejo, ¿no es cierto? Porque vamos a tener, va a reemplazar la función, que era x partido por l menos x cuadrado partido en l cuadrado. Y aquí tenemos multiplicando un coseno de n pi x dividido por l. Entonces es problemático porque tengo funciones de x acá multiplicando un coseno. Entonces, ¿cómo se hace eso? Típicamente por partes. Pero voy a tener que integrar por partes más de una vez. Entonces, el otro día, alguien de ustedes, no sé si está acá presente, pero un alumno del curso, me preguntó sobre un método que no conocía, que después lo googleé y resulta que, bueno, era esencialmente integrar por partes, pero de manera que me pareció muy como astuta de hacerlo, que era usando un método de tablas o algo así. No sé si lo conocen, yo no lo conocí hasta hace una semana, y me pareció súper interesante, así que por si no lo conocen, se lo voy a enseñar. Tabular, eso, eso, eso. Exactamente. Método de tabular, ya, eso era. Sí, no lo conocía. Entonces, es una forma de integrar por partes cuando uno tiene que integrar muchas veces por partes, de hacerlo más o menos fácil. Entonces, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces, aquí un margen, que la integral por partes es cuando uno quiere integrar algo así, u de b, igual a u, b, menos la integral de b, de u. ¿Ya? Entonces, claro, aquí, para eliminar los x, uno tendría que derivar esto, pero como aquí tengo un x cuadrado, tengo que derivar dos b, entonces, es una lata hacer eso. Entonces, en el fondo vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer de manera más rápida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar la parte que voy a derivar, que es esta parte de acá, como un u, y aquí voy a anotar la parte que tengo que integrar, que es el db. Ya, entonces, voy a hacer una tablita, y voy a anotar esos dos términos. Entonces, aquí voy a anotar x partido por l, menos x cuadrado partido en l cuadrado. Y ahí a la derecha voy a anotar, entonces, el coseno de n pi x dividido por l. Entonces, ahora lo que tengo que hacer simplemente hacia abajo es ir, o bien derivando o integrando según corresponde, ya les voy a decir cómo es. Entonces, déjenme escribir esto bien. Eso es ahí. Entonces, aquí tengo que derivar. Derivar. Y acá tengo que integrar. Es simplemente hacer eso. Ahí van a ver que va a salir más o menos simple. Tengo que hacer eso, pero no va a ser muy difícil, porque aquí, fíjense, tengo que derivar eso con respecto a x. El primer término me va a dar 1 partido por l, el segundo me va a dar 2x partido por l cuadrado. Ya. Déjenme escribir esto ahí. 2x partido en l cuadrado. Luego lo derivo otra vez. Este se muere porque es una constante. Este de aquí me va a quedar menos 2 partido por l cuadrado. l cuadrado. Y después llego hasta 0. Esa va a ser la idea. Ese es el objetivo. Que en algún momento yo llegué hasta 0. Entonces, si se fijan, acá aparecen 3 términos. Entonces, voy a tener 3 términos en mi integración por partes. Y aquí tengo que ir integrando. Entonces, la integral de coseno es seno. Seno de n pi x partido por l. Y tengo que, por la regla de la cadena, ¿no es cierto? L partido en n pi. Ya después la integral de seno es menos coseno. Entonces, coseno de n pi x partido por l. Y aquí, de nuevo, regla de la cadena. n pi y esto al cuadrado. Y tengo que hacerlo una vez más, ¿no es cierto? Llegar hasta al mismo nivel de donde yo llego a 0 derivando. Entonces, una vez más, la integral de coseno es seno. Y con el menos me queda menos seno. De n pi x partido por l. Y aquí, de nuevo, regla de la cadena. Entonces, l partido en n pi al cubo. Y ahora, mi integral, entonces, esta integral de acá. Que es la que quiero calcular. Va a ser simplemente la multiplicación de estos términos. Ya, multiplicar esos términos de ahí. Y evaluarlos, por supuesto, los límites de integración. Entonces, ese va a ser el resultado de la integral. Y no hay más. Entonces, por eso me parece interesante, ¿no es cierto? Porque de repente uno se confunde mucho con la integración por partes. Así que, eso. Y claro, ahí como... Dale. Igual, cuando se hacía como la multiplicación cruzada. Había que agregar un más, menos, más... Sí, sí, sí. Sí, eso lo vamos a ver haciendo ahora. Sí, correcto, correcto. Hay que ir alternando los signos. Exactamente. Entonces, claro, no sé cómo lo harán ahí. Hay un canal que es súper bueno. Que yo igual lo sé para pasar. Creo que es mate fácil. Es buenísimo. Creo que ahí lo explican como más detalladamente. Claro, pero aquí uno tiene que... Como bien dices, poner alternancia de signos. Entonces, aquí va con un más, aquí va con un menos, aquí va con un más, y etc. Si hubieran más términos, habría más signos. De nuevo un menos, de nuevo un más, así, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular en nuestra integral. No sé si me va a alcanzar acá. Entonces, ya podría decir aquí, entonces, voy a tratar de que alcance. No sé si alcance. Entonces, a sub n va a ser 2 partido por L. ¿No es cierto? Estoy viendo en esta línea de acá. Y ahora viene la integral, ¿no es cierto? Entonces, la integral es la multiplicación del primer término. Los primeros dos términos que aparecen ahí, que serían X partido por L menos X cuadrado partido de L cuadrado. Todo eso multiplicado por seno de n pi X partido por L por L n pi. Y eso evaluado siempre en los límites de integración. Después vendría un menos, ¿no es cierto? La multiplicación de esos dos otros términos. Entonces, tendría 1 partido por L menos 2X partido por L. ¿No es cierto? Aquí con este menos se va a cancelar el menos. Así que me va a quedar más. Y me va a quedar coseno, entonces, de n pi X partido por L. Y ahora un término de regla cadena, ¿no es cierto? n pi al cuadrado. Y, por supuesto, evaluados en los límites de integración. Y me queda solamente un término. Aquí es más por la regla de los signos. Y aquí hay un menos, acá hay un menos. Entonces me va a quedar más. 2 partió en L cuadrado por seno de n pi X partido por L por L n pi al cubo. Ya, entonces, y por supuesto también evaluado entre 0 y L. Ya, lo entró al final. Ya, entonces, no sé si hasta aquí cómo va. ¿Se va entendiendo el método? ¿Se gastó más o menos la idea? Aquí ya estamos listos con la integración. No hay nada más que hacer, simplemente evaluar. Entonces, ya, súper. Entonces, aquí generalmente van a haber varios términos que se van a ir. ¿No es cierto? En este caso se van a ir dos términos completos. Bueno, aquí en el estricto rigor tenemos 2 por 3. Serían 6 términos. ¿No es cierto? Uno por cada límite de integración. ¿No es cierto? Pero se van a ir muchos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, veamos este primero. Este de acá. Quizás lo voy a anotar con otro color. Este de acá estamos viendo. Entonces, este de aquí vamos a ver que es 0. Y uno podría ver dos razones de por qué es 0. ¿No es cierto? Uno podría ver solamente este paréntesis o solamente el seno. En cualquier caso que uno analice, se va a dar cuenta que es 0. ¿No es cierto? Porque si yo reemplazo el 0 aquí donde dice x, que es lo que tengo que hacer, me voy a dar cuenta que ese término se va a morir. Por otra parte, si yo reemplazo l también en el paréntesis, igual me va a dar 0. Entonces, este término en los dos casos se va a ir a 0. Bueno, y ustedes también pueden reemplazar si quieren acá. Y también les va a dar 0 en el seno. Así que este término es 0 por donde lo miren. ¿Ya? ¿Qué otro término se me va a ir a 0? Veamos este de acá. Este de acá tiene pinta de que se va a ir a 0. ¿No es cierto? Porque cuando yo evalúe seno, cuando evalúe la x igual a 0 ahí, seno de 0 es 0. Por lo tanto, este término se va a morir. Y cuando yo lo evalúe en l, ahí, me va a quedar seno de n pi. Seno de n por pi. Y eso ustedes saben que también es 0. Por lo tanto, este término de aquí también va a ser 0. Y el único que va a sobrevivir, entonces, va a ser este de acá. Y lo vamos a analizar mejor en la otra página, porque aquí no va a alcanzar. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Tratar de llevarlo a la próxima página. Entonces, ya, ahí estamos. Ya, si van teniendo dudas, me dicen. Entonces, este, ahí está el término. Entonces, vamos a tener a sub n igual a 2 partido por l, ¿no es cierto? Que no se nos olvide eso, por esto de acá. Ya, entonces, tenemos que evaluar. Ahora no nos queda más remedio, ¿no es cierto? Entonces, el paréntesis, cuando evaluamos en l, fíjense, nos va a quedar 1 partido por l menos 2 l. Está bien. Esto está extraño, en verdad. Ya, a ver. Déjenme volver, quizás se me olvidó algo acá. Sí, hay un l cuadrado ahí. Y esto tiene que ir acá. Ya no sé si lo vieron. Me faltaba acá un l cuadrado, porque no me estaban calzando las dimensiones, y aquí faltaba un l cuadrado, que estaba, efectivamente. Solo que cuando lo puse acá, no lo copié. Entonces, ahí estaremos bien. Entonces, ahí. Sí, ahí sí. Entonces, me quedaría 1 partido por l menos 2 l partido en l cuadrado. Ese sería el primer término, por coseno de n pi l, pero aquí tengo un l abajo, entonces, me va a quedar l partido por l, al final esto es coseno de n pi. Ya. Después me va a quedar menos, tengo que evaluar de nuevo el paréntesis, 1 partido por l, menos 0, ¿no es cierto? Porque tengo que evaluar 0 acá. Entonces, me va a quedar menos 0, por coseno de 0. Y eso ustedes saben que es 1. Ya. Y este término de acá, lo puedo sacar como factor común. Entonces, lo saco como l cuadrado, partido en n cuadrado pi cuadrado. Ya, entonces, esto es medio tedioso, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo. Entonces, nos queda, aquí se me va a cancelar este l con este cuadrado, y me va a quedar menos coseno de n pi. Al final. Y me queda un partido por l. Ya. Después, por otra parte, me va a quedar coseno de 0, esto ustedes saben que es 1, ¿no es cierto? Coseno de 0 es 1, así me queda 1 partido por l. Ya, y aquí me queda un l cuadrado, partido en n cuadrado pi cuadrado, juntando todo. Entonces, si se fijan, esto se va reduciendo. Al final yo puedo cancelar todos los l, ¿no es cierto? Porque este l, con este l me da un l cuadrado, que se cancela con este de acá. Y al final entonces puedo cancelar todos los l. Y me va a quedar entonces 2, dividido en n cuadrado pi cuadrado. Y aquí hay un menos, que también lo puedo factorizar, lo puedo dejar afuera. Y me va a quedar entonces 1, más coseno de n pi. Y no sé si se acuerdan cuánto vale coseno de n pi. Coseno de n pi vale menos 1 a la n. Ese es su valor. Entonces esto es menos 2, partido en n cuadrado pi cuadrado, 1 menos, perdón, más, menos 1 a la n. Y ahí tengo mi coeficiente a sub n. Finalmente. Y entonces con eso yo puedo decir que mi función entonces, mi función f de x que andaba buscando, era a sub cero, ¿no es cierto? Que descubrimos que era un tercio delante. Entonces esto me va a quedar un sexto acá, más la sumatoria, desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 2, partido en n cuadrado pi cuadrado, 1 más menos 1 a la n, coseno, ¿no es cierto? De n pi x partido por n. Y ahí estaría mi función expresada con solamente cosenos. Y terminaremos la parte 1 a. Entonces esto nos va a servir después para cuando resolvamos la EDP por cierto. Pero les quería enseñar ese método que no lo conocía, y también quería repasar simplemente series de Fourier, que es importante también para resolver las EDP. Entonces aquí, ¿cómo estamos hasta ahora? Entonces este va a ser nuestro primer resultado, y lo voy a encerrar en rojo. Ahí tenemos nuestro primer resultado. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es la P2. Entonces ahora vamos a empezar ya con las EDPs. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un problema de ecuaciones de derivadas parciales con las que vamos a ver en el curso, es ordenar la información. Porque para resolver un problema, primero tenemos que plantearlo. Y para plantearlo necesitamos tres cosas, que son la ecuación, las condiciones de borde, y las condiciones iniciales. Entonces, primero le damos al problema. Entonces dice, una barra metálica de largo L es puesta en el vacío con una distribución de temperatura inicial dada por esta función de acá. Que de hecho, justamente es la función muy parecida a la que nos pedían en la P1. Entonces, donde T0 es una constante, un real, nos dicen, encuentre el campo de temperatura T de X, T. Si dicho campo satisface la ecuación de difusión, que está acá, también se le conoce como ecuación de calor, con condiciones de borde tipo Newman, que es eso, vamos a verlo, y coeficiente de difusividad térmica Kappa, conocido. Y entonces, como yo les dije, tenemos que encontrar tres cosas, plantear el problema. Y para eso necesitamos tres cosas. Primero, la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación, que es la EDP, está acá. Entonces, vamos a anotar nuestra EDP. Ese es el primer paso. Entonces, el primer paso es anotar nuestra EDP. Y entonces, nuestra EDP va a ser, la del calor en este caso, es una derivada temporal de la temperatura, X, T igual a Kappa, que es un dato, por la segunda derivada espacial de la temperatura. Y entonces, ese es el primer paso. Tenemos la ecuación de, la EDP, la ecuación de derivadas parciales, que en este caso corresponde a la ecuación de difusión. Después, lo que yo les dije, las condiciones de borde. Aquí nos dicen condiciones de borde tipo Newman. Ya no sé si el profe las pasó de esa manera, pero no sé si se acuerdan. ¿Qué significa condiciones de borde tipo Newman? Entonces, aquí vamos a poner condiciones de borde. La vamos a anotar así. Se ve. Entonces, las condiciones de borde son justamente eso. ¿Cómo se comporta la temperatura en los bordes? Así que siempre va a estar, de alguna manera, relacionada con los bordes. Pero para yo decir dónde están los bordes, tengo que plantear de alguna manera la situación geométricamente. ¿No es cierto? Entonces, para eso necesito este dato de acá. Que la barra metálica tiene largo L. Entonces, yo esta barra de largo L, lo que voy a hacer acá es ubicarla en el espacio. ¿No es cierto? Voy a poner aquí, por ejemplo, un 0. Y podría poner mi barra de largo L acá. ¿No es cierto? Entonces, hasta aquí va a estar L. Y aquí va a estar mi barra. ¿No es cierto? Ya, no hay una manera única de ubicar mi barra en el espacio. Yo podría ubicarla de otras maneras. ¿No es cierto? También yo podría decir, este es un caso análogo. ¿No es cierto? Yo podría decir, bueno, mi barra la voy a poner acá. ¿No es cierto? Y esa también es una barra de largo L. Esto también mide L. Si es que yo digo que esto es L medios y esto es menos L medios, también puedo ubicar mi barra ahí. ¿Ya? Y eso también satisface, de alguna manera, la condición geométrica de que la barra mide L. ¿Ya? Ahora uno, por simplicidad, en general, trata de que uno de los bordes esté ubicado en cero. ¿Ya? Porque eso me va a dar hartas como facilidades con el cálculo. Pero bien, uno podría ubicarla de esta manera también, como la representación azul. Ya, pero nosotros vamos a escoger la representación negra, que es la barra con los bordes en cero y en L. Ya, entonces, dicho eso, yo puedo plantear mis condiciones de borde. que sean tipo Newman significa que son condiciones para la primera derivada. ¿Ya? La primera derivada de la temperatura. Entonces, esto de aquí, que sea la primera derivada, es donde está la información de que son tipo Newman. ¿Ya? Y esto de acá, esta representación de aquí, va a estar escrita de la siguiente manera. Que yo voy a decir que esto es válido solamente en los bordes. Es decir, en cero. Y también, voy a anotar la misma ecuación, voy a borrar esto un momento, para el otro borde, ¿no es cierto? Porque son condiciones para ambos bordes. Entonces, aquí voy a decir en el otro borde, en L, coma T, igual a cero. Ya, entonces, esto de aquí, es que sean tipo Newman. La otra opción es que sean tipo Dirichlet, que Dirichlet es sin la derivada, simplemente así. Ahí son Dirichlet, pero estos son tipo Newman. Entonces, son de este estilo. Y que sean en los bordes, están representados con eso de ahí, ¿no es cierto? En el caso que yo les mostré anteriormente, en donde la barra la dibujábamos de forma azul, los bordes hubiesen estado aquí en L medios, y aquí en menos L medios. ¿Ya? Entonces, uno tiene que, de alguna manera, plantear dónde está la barra geométricamente, y luego escribir sus condiciones de borde para ser consistente, y después analizar todo que esto tenga sentido. Y entonces, ahí terminamos con las condiciones de borde, tipo Newman, y lo último que nos falta del planteamiento son las condiciones iniciales. Pero esa me la dan más explícitamente, está acá, ¿no es cierto? Me dicen que está dado por eso ahí, o sea, no hay mucho más que decir, simplemente transcribir eso. entonces eso lo vamos a escribir así como una condición inicial, y la condición inicial es que la temperatura, ¿no es cierto?, para todo X, pero en un tiempo inicial, es T0, creo que aquí me lo dan de esta manera, así como X partido en L, 1 menos X partido por L. Ya, entonces, esto es plantear el problema, la ecuación, las condiciones de borde, y la o las condiciones iniciales. Entonces, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Se entiende hasta acá la idea? ¿Verdad? Disculpa. ¿Las condiciones de borde siempre son iguales a cero? No necesariamente, en general cuando no te dan un valor, uno la asume como cero, ahora podrían decirte son condiciones de borde tipo Newman con valores tanto, y ahí uno le pone entonces en un borde, por ejemplo, me dicen condiciones tipo Newman con valores, no sé, 2, 3, por decir algo, y ahí uno dice, ah, un borde tiene valor 2 y otro tiene valor 3, entonces yo arbitrariamente puedo escoger este como 2 y este como 3. Si no me dicen nada, entonces, condiciones tipo Newman, esto igual a cero. Ya, ok, gracias. Dale, más preguntas, o más consultas dudas, comentarios. ¿No? Ya, entonces, quiero que noten solamente una cosa más antes de que pasemos al método de resolución. Ya, alguien dice, del otro tipo, ¿cómo sería? Las del otro tipo es lo mismo, solo que te dirían como condición dirichlet, creo que se nota así, dirichlet, y ahí, en vez de tener la derivada, por ejemplo, imaginemos que nos dan condiciones dirichlet, en vez de Newman dice dirichlet, en ese caso tendríamos t de x igual a cero, coma t igual a cero, y aquí tendríamos t de x igual a l, coma t igual a cero. Esas serían las condiciones de borde tipo dirichlet. es lo mismo, pero se aplica para la función y no para su derivada. ¿Sí? Voy a borrar esto un momento. Ya, entonces, súper. Entonces, quiero que noten, antes de que pasemos a pasar a resolver esto con separación de variables, vamos a notar una cosa más, ya, y es que el orden de la derivada no es casualidad con la cantidad de condiciones de borde inicial que yo tenga. Entonces, si se fijan, hay una derivada temporal, por lo tanto, solamente hay una condición inicial. Ya, esa hay. Sin embargo, hay una doble derivada espacial, doble derivada en x, por lo tanto, hay dos condiciones de borde. Ya, eso pasa para la mayoría de los problemas de DP, en particular para todos los que van a ver en este curso. entonces, eso para que lo tengan en cuenta, dos derivadas espaciales, dos condiciones de borde, aquí una derivada temporal, una condición inicial. Si hubiera una doble derivada temporal, como es la cuestión de onda que vamos a ver en el otro problema, vamos a tener que tener dos condiciones iniciales. Ya, entonces, eso es para que lo tengan presente. Ya, entonces ahora vamos a pasar con la separación de variables, ahora vamos con el método. Entonces, lo vamos a separar en tres pasos. Entonces, el paso uno va a ser separación de variables. Separación de variables. Ya, el paso dos va a ser poner las condiciones de borde y el paso tres va a ser imponer las condiciones iniciales. entonces, entonces vamos a ver cómo se relacionan estos con lo que vamos a obtener y vamos a ver por qué, por ejemplo, yo no puedo permutar estos pasos. O sea, se tienen que hacer en esta manera, yo no puedo partir con esto, por ejemplo, y después irme a las condiciones iniciales y después a las condiciones de borde, sino que tienen que ser en estos pasos de esta manera. y vamos a ver cómo a medida que yo voy avanzando la solución va adquiriendo formas. Ya, entonces vamos a partir naturalmente por paso uno que es separación de variables. Entonces, decir que mi función, ¿no es cierto? Que en general es t de x como a t la voy a escribir como una función que depende del espacio solamente por otra función que depende del tiempo. Ya que ustedes le pueden poner el nombre que quieran a sus funciones, lo importante es que sea una que solamente depende de x y otra que solamente dependa de t. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahora tenemos que calcular estas derivadas de acá arriba, teniendo en cuenta la suposición que acabamos de hacer. Esa es derivada temporal y esta segunda derivada espacial. Entonces, partamos por la derivada temporal. Entonces, la primera derivada temporal de t de x como a t dada la suposición que hicimos es derivar esto de acá, ¿no es cierto? temporalmente, pero esta función de acá el tiempo no la afecta en nada, por lo tanto sale de la derivada y la derivada temporal solamente afecta a la función h. Y esa derivada la vamos a anotar como h punto de t. Simplemente va a ser una distinción con la derivada espacial. Entonces, de la misma manera, ustedes usando el mismo argumento, pueden decir que la segunda derivada espacial de t de x como a t la va a heredar solamente la función f porque h no depende del espacio. Por lo tanto, esto sería h de t por la segunda derivada de f en el espacio. ¿Ya? Entonces, una vez yo tengo todas las derivadas que están involucradas en mi ecuación en derivadas parciales, lo que voy a hacer es reemplazar en esa ecuación. O sea, voy a llevar todo esto que obtuve acá, estos resultados de aquí, y los voy a reemplazar en mi ecuación, en media de p. Y entonces, si se fijan, a la derecha tengo que poner la derivada temporal, o sea, a la izquierda tengo que poner la derivada temporal, a la derecha la segunda derivada espacial multiplicada por un k. Entonces, sigo esa instrucción y digo, bueno, a la izquierda tenía entonces la derivada temporal, que es esto de acá, entonces tengo f, y por un momento voy a omitir la dependencia en x en t, ya para ir un poquito más rápido, entonces voy a anotar f por h punto, eso voy a la izquierda, y a la derecha tengo un k, ¿no es cierto?, en mi ecuación de difusión por la segunda derivada espacial, es decir, h, que es lo que tengo aquí, por f''. Ya, entonces aquí lo que voy a hacer ahora es dividir ambos lados por f, por h, y por k. Entonces aquí tengo que hacer lo mismo, dividir por f, dividir por h, y dividir por k. Entonces, esto va a ser, por supuesto, equivalente a que, bueno, aquí por ejemplo se me van a cancelar los f's, aquí se me van a cancelar los k's, se me van a cancelar los h's, y entonces me va a quedar, perdón, aquí es h punto, h punto, no sé qué pasó acá, entonces, se corrió, ahí sí, entonces me va a quedar, estoy viendo esta cuestión de acá, entonces me va a quedar h punto, partió en k por h, y a la derecha me va a quedar f'', partió en f. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, todo claro. Ya, entonces aquí, aquí hay una cuestión, que es a lo que yo quiero llegar, como, dada mi suposición de separación de variables, y es que yo quiero tener a la izquierda de una ecuación, cosa que solamente dependa de t, y a la derecha una cosa que solamente dependa de x, porque eso me va a permitir hacer otra suposición más, que está incluida en el método de separación de variables, entonces aquí voy a escribir la dependencia, para darme cuenta que pasa eso justamente, esto de acá solamente depende del tiempo, esto de acá solamente depende del espacio, si yo quiero que algo que solamente depende del tiempo sea igual a algo que solamente depende del espacio, la única, lo único que yo puedo decir, ¿no es cierto?, es que esto es constante, entonces aquí yo me voy a inventar una constante, que en general hay distintas formas de llamarla, hay gente que la llama k, por ejemplo, eso es como bastante común, pero no me gustaría poner k porque se va a confundir con esta capa, entonces lo que yo voy a poner aquí es 1 partido por lambda cuadrado, y le voy a poner un menos, es como demasiado arbitrario, pero esto va a simplificar un poquito los cálculos, entonces aquí aparecen varias preguntas, ¿no es cierto?, ¿por qué el menos? entonces el menos aparece porque si yo pusiera más voy a obtener una contradicción con mis condiciones de bordo, entonces por ahora créanme que este es el buen camino, y después más adelante podríamos volver a ver qué pasa si es que hubiésemos elegido la solución con más, si en vez de menos 1 partido de lambda cuadrado hubiésemos elegido más 1 partido de lambda cuadrado, ya entonces por ahora supongamos que esa es la buena solución, y entonces esto de aquí va a dar origen a dos ecuaciones, una del tiempo que sería esto igual a eso, y otra del espacio que sería esto igual a esto de acá, ya entonces anotemos esas ecuaciones, la primera la vamos a llamar ecuación 1, va a ser h punto partido en k por h igual a menos 1 partido en lambda cuadrado, y ahí la ecuación 2 es la del espacio, ¿no es cierto?, me va a decir que f, la segunda derivada de f partido en f es igual a menos 1 partido en lambda cuadrado, y entonces la primera es una ecuación de primer orden, y yo la puedo integrar más o menos fácil, puedo pasar el k para el otro lado, entonces hagamos eso, h punto partido en h igual a menos k partido en lambda cuadrado, y ahí está una ecuación de primer orden, uno la puede integrar directamente, esto me va a dar entonces e elevado a la menos k t partido en lambda cuadrado, esto sería h, por supuesto, entonces aquí me faltó escribir h, entonces h de t va a tener esa pinta, ya, y por otra parte aquí yo puedo decir no es cierto que esta de aquí se va a transformar en la siguiente ecuación, voy a tener f dos prima más uno partido en lambda cuadrado, f igual a cero, y ahí esta ecuación ustedes igual la conocen, es la ecuación del oscilador armónico simple, y entonces yo conozco sus soluciones, ¿no es cierto?, y digo que f de x entonces va a ser, y aquí los voy a poner constantes, ¿no es cierto?, a por coseno de x partido en lambda, más b, seno de x partido en lambda, y entonces hasta aquí es donde termina mi suposición del primer paso, ¿no es cierto?, lo de separación de variables, aquí es donde terminamos con el paso uno. ¿Edgardo? En la en la edo de separación, la del h, sí, la exponencial queda multiplicada por una constante. Claro, esa sí, buena pregunta, entonces, claro, uno podría decir acá, me falta una constante de integración, ¿no es cierto?, podríamos llamarla c, la respuesta es que sí, pero al final se me van a juntar con muchas constantes, entonces va a ser un gasto de tinta, si quieres verlo así, pero en general cuando, yo creo que esto es una buena fórmula, cuando hay más de una solución, es bueno poner constantes, ¿ya?, si hay una solución solamente, como en este caso, porque la ecuación es de primer orden, es preferible omitir la constante, uno la podría poner, y al final como que tengo que regrupar constante, un poco más grande, pero es lo mismo en todo caso, va a llegar al mismo resultado, aquí por ejemplo tengo una edo de segundo orden, y aparecen dos soluciones, coseno y seno, entonces en este caso cuando tengo una edo de orden mayor a uno, es preferible poner constantes, ¿ya?, dale, gracias, eso, no sé si tiene más consultas, yo le estaba diciendo que hasta aquí llega nuestro primer paso, es lo máximo que podemos avanzar usando separación de variables, no hay más, hasta ahí se termina el método, o sea, el primer paso, quiero decir, y la hipótesis que supusimos de que está acá, ¿no es cierto?, esta es la hipótesis de la separación de variables, de que yo puedo escribir una función que depende de x y de t, como solamente una función que depende solamente de x, multiplicada por una función que solamente depende del tiempo, ¿ya?, ¿estamos con esto?, vamos a pasar a lo siguiente, ya, entonces vamos con el siguiente paso, ¿no es cierto?, aquí tenemos que hacerlo con las condiciones de borde, no podemos ir con las condiciones iniciales, si no, no nos va a resultar, entonces, las condiciones de borde, entonces traigamos las condiciones de borde, que las escribimos por acá, entonces, las condiciones de borde están aquí, son estas de acá, entonces, esta es la que tenemos que imponer a nuestras ecuaciones que ya obtuvimos, entonces tenemos que ver cómo estas condiciones de borde, déjenme comentar, a nuestra función f o a nuestra función h, ya, se me abrió un programa por accidente, entonces, ahí estamos, ¿siempre son primero las de borde o las que tienen mayor grado? Siempre son las de borde, las que son en el espacio, ya las que tienen que ver con X, para defectos del curso, las que tengan que ver con X, por ejemplo, después, en la ecuación de onda, vamos a ver que vamos a tener una ecuación que es de grado 2 en X y grado 2 en T, y aún así tenemos que partir por las condiciones del espacio. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es traspasar esta información de acá, que es la condición de borde, a nuestra función f o h, la que corresponde. Ya, entonces, partamos por la primera, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es copiar esto un poquito más abajo, aquí, entonces voy a borrar esto igual a cero, pero de ahí lo vamos a poner, entonces esto es lo mismo que derivar X, partamos por, mejor, hagamos esto mejor, a ver si no va a quedar medio confuso, entonces, dejémoslo aquí nomás, entonces partamos por T de X, T, ¿ya? Y esto era F de X por H de T, entonces lo que yo quiero hacer aquí es derivarlo, ¿cierto? Entonces si yo derivo una vez en X, ¿qué es lo que va a pasar? que solamente la F se va a ver afectada, ¿qué pasa si yo ahora entonces igual acá a cero y el tiempo no lo toco, entonces, de nuevo, la F es la que se ve afectada, entonces X igual a cero por H, y esto, por hipótesis, ¿no es cierto?, por las condiciones que nos dan, es igual a cero, entonces aquí la única opción que me queda, no sé que hay un igual, es que esto de aquí sea cero, ¿no es cierto?, porque si no, obtengo una solución que va a ser cero para todo tiempo, eso no me aporta mucha información, lo que sí me va a aportar información es esto de acá, ¿ya? Decir que, entonces, aquí saco como primera conclusión que F' de X igual a cero es cero, ¿ya? Y uno podría hacer lo mismo para la otra, ¿no es cierto?, usando el mismo argumento, que la primera derivada en X, cuando yo evalúo T igual a L en el otro borde, ¿no es cierto?, me va a quedar que F' de X igual a L por H de T es igual a cero, y por lo tanto F' de X igual a L es igual a cero. En el fondo, esto trae un mensaje que es más o menos sencillo y yo creo que es más o menos intuitivo de entender, y es que las condiciones de borde simplemente las heredan la función que depende del espacio, porque son condiciones que son en el espacio, ¿ya? Entonces, condiciones de borde las heredan solamente la función que depende del espacio, y aquí lo mismo. Esa es como la gran conclusión que podemos sacar de aquí. ¿Edgardo? ¿Mm-hmm? O sea que si, por ejemplo, la condición de borde no fuese cero y fuese cinco, también la heredaría la derivada con respecto al espacio. Claro, exactamente, y para la función que es espacio, ¿no es cierto?, F de X. Claro, si fuera cinco, aquí tendríamos esto, claro. Ah, vale. Pero en este caso tenemos cero. Claro, ahora cuando es cinco en general, claro, porque aquí tengo una ecuación que es más complicada, ¿no es cierto?, en general, cuando uno tiene ese tipo de cosas, lo que uno hace antes de plantear el problema es hacer un cambio de variable, ya de tal manera que esto igual me queda cero. En el fondo, siempre voy a tener este tipo de estructuras al final. Ya lo del cambio de variable es poco común en general, pero siempre que se presentan ese tipo de problemas están bien guiados porque hay mucha variedad de problemas con cambio de variable, entonces tratar de abordar como todo es imposible porque son muy distintos uno de otro. pero en general uno va a tener este tipo de estructuras al final. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es derivar nuestra función, ¿no es cierto? La función f la obtuvimos de manera bastante general con el paso anterior, ¿no es cierto?, que lo tenemos por aquí, ¿no es cierto?, y de hecho calculemos aquí mismo la primera derivada de f con respecto a entonces me va a quedar menos a partido por lambda aquí la derivada del coseno es menos seno por eso está el menos ahí entonces seno de x partido en lambda y aquí me va a quedar más b partido en lambda por regla de la cadena suelta el 1 partido en lambda y aquí coseno de x partido en lambda ¿ya? entonces esto la vamos a copiar por un momento la próxima página y ahí la borramos entonces simplemente para reemplazar esta información de acá, ¿no es cierto? entonces copiérmosla por aquí entonces veamos aquí llegamos con la primera esta de acá entonces partamos por evaluar f' en cero entonces f' f' evaluado en cero ¿no es cierto? voy a reemplazar aquí cero y acá cero entonces eso me va a quedar simplemente b partido en lambda y ahí esto tiene que ser igual a cero y acá tengo que reemplazar en l en l ¿no es cierto? entonces me va a quedar menos menos a partido en lambda seno de l partido en lambda más b partido en lambda coseno de l partido en lambda y esto tiene que ser igual a cero entonces ahí tengo voy a borrar esto de acá ahora tengo mis condiciones para la función que obtuvimos con el paso número uno entonces fíjense aquí no hay mucho que escoger ¿no? entonces o sea lo que me está diciendo esto sin ambigüedad es que b vale cero y si b vale cero entonces este término de aquí ya no lo tengo que considerar porque b vale cero entonces las condiciones de borde en el fondo me van a dar dos números muy importantes el primero es que b igual a cero el segundo es esta ecuación la vamos a sacar de esta ecuación ¿no es cierto? menos a partido en lambda por seno de l partido en lambda me va a quedar igual a cero entonces aquí hay varias cosas que yo podría tomar cero ¿no es cierto? podría decir que uno partido en lambda es cero es decir que lambda es infinito pero eso no va a tener mucho sentido podría decir que a es cero pero ¿qué pasa si a es cero? si a es cero mi función f va a ser nula porque ya vimos que b vale cero o sea como b vale cero esto ya no lo tenemos que considerar esto tampoco entonces si yo elijo a igual a cero me queda la función f de x igual a cero que no tiene información entonces no me sirve entonces la única forma acá es que l partido en pi sean los ceros de seno es decir que sean algo así como n por pi con n algún natural o algún entero en verdad pero lo vamos a tomar como algún natural ya entonces esta es la segunda la segunda cosa que obtengo acá y esto es súper importante entonces lo que yo voy a despejar aquí es uno partido en lambda porque es como aparece ¿no es cierto? cuando nos devolvemos a nuestras soluciones de separación de variables lo que aparece si se fijan es siempre uno partido en lambda por ejemplo aquí uno partido en lambda cuadrado y aquí uno partido en lambda entonces lo relevante es despejar uno partido en lambda entonces uno partido en lambda va a ser n pi partido por l y esto es lo segundo que me entrega las condiciones de borde entonces las condiciones de borde me dieron dos cosas que b vale cero y que uno partido en lambda es esto de acá ¿ya? se cachó esto esto es yo creo una de las partes más importantes de separación de variables y es importante porque aquí por ejemplo pasan hartas cosas que de repente al principio es medio difícil de como notar la potencia de esto pero lo que me está diciendo es que este parámetro que yo supuse al principio el uno partido en lambda ¿no es cierto? no es un parámetro continuo es decir que es discreto tiene tantos valores como n naturales allá en los números naturales y esto por ejemplo es de donde aparece por ejemplo en mecánica cuántica solo por darles un dato donde está súper importante es aquí donde aparece por ejemplo la cuantización de la energía en cuántica por ejemplo ya porque en cuántica la diferencia es que aquí yo en vez de tener un uno partido en lambda tengo algo así como la energía entonces me dice que la energía está cuantizada aquí lo que estoy diciendo es que esta longitud que yo me inventé ¿no es cierto? uno partido en lambda está cuantizada entonces eso es súper importante y los dan las condiciones de borde ¿ya? entonces para recapitular y para darles también un poco más de vuelta a este que se vaya interiorizando mejor es que hasta separación de variables ¿no es cierto? hasta acá donde tuvimos nuestras soluciones uno podría pensar que lo que estamos haciendo es como desacoplar el problema totalmente y eso en cierto sentido es cierto pero no es tan así porque si se fijan h que es la función que depende del tiempo y f que es la función que depende del espacio igual tienen algo relacionado y es justamente ese lambda ¿no es cierto? porque tanto h como f tienen el lambda incluido entonces si yo tengo un lambda en particular ambas funciones se van a ver afectadas porque lambda está acá ¿no es cierto? está ahí pero también está acá entonces ahí es donde todavía mantienen un acople tanto h como f ¿ya? entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar ese lambda en esta función y vamos a hacer énfasis en el hecho de que esto está de alguna manera cuantizado ¿ya? entonces vamos a obtener entonces nuestras funciones es ahora h sub n están cuantizadas de t que va a ser antes era esto ¿no es cierto? de elevado a menos capa t partido en lambda cuadrado pero ya obtuvimos cuánto vale lambda ¿no es cierto? lambda 1 partido en lambda era n pi partido en l entonces en este caso vamos a tener menos capa n cuadrado pi cuadrado t partido en l cuadrado y ahí para el caso de la función f también va a estar cuantizada y en este caso fíjense volvamos un momento para que lo vean ustedes el b se murió ¿no es cierto? o sea el b ya no es relevante entonces tenemos a por coseno de x partido en lambda y este a por supuesto también va a tener que estar de alguna manera haciendo énfasis de que estamos cuantizando todo esto entonces vamos a tener a sub n por coseno de aquí era x partido en lambda pero lambda es esto de acá 1 partido en lambda entonces esto va a ser n pi x partido en l y ahí aquí es donde aparece si se fijan como que todo ya va agarrando sentido porque ahora aparece Fourier ¿no es cierto? esto es justamente lo que estuvimos viendo en el problema 1 que era relacionado a Fourier y Fourier es donde va a jugar un rol en la parte que vamos a resolver ahora entonces hasta aquí llega la parte número 2 ahora vamos con la parte número 3 entonces no sé si hasta aquí tienen alguna duda consulta o no sé cómo van se van entendiendo la idea van cachando más o menos igual he ido más o menos rápido ¿todo bien? ya super entonces bueno como siempre si tienen alguna duda me interrumpen nomás y ya tenemos esto entonces lo que hicimos fue cuantizar de alguna manera esta longitud lambda y ahora entonces lo razonable ¿no es cierto? es que yo diga ah mira mi suposición inicial era que t de x coma t de x coma t era igual a f por h ¿no es cierto? pero ahora que está cuantizado esto lo natural es que yo tenga entonces aquí algo así como t sub n y aquí tenga f sub n de x por h sub n de t ¿ya? y entonces yo voy a decir que la solución general ¿no es cierto? la solución que yo ando buscando que en el fondo es la solución general general es una combinación lineal de todas estas funciones de arriba ¿no es cierto? n igual a aquí tengo que poner cero hasta infinito de todos los t sub n de x coma t que es lo mismo que sumar aquí si quieren ustedes les pueden poner ¿no es cierto? porque esto es como una combinación lineal un coeficiente c sub n y decir que esto es igual a n igual a cero lo que voy a hacer ahora simplemente es reemplazar ese t sub n por lo que encontramos arriba por estas funciones de acá ¿ya? entonces esto lo voy a llamar c sub n y ahora voy a reemplazar lo de arriba entonces si fijan tengo que multiplicar f sub n por h sub n y f sub n los tengo arriba y h sub n también entonces esto me va a quedar a sub n coseno de n pi x partido por l por e elevado a menos capa n cuadrado pi cuadrado t partido en l cuadrado ¿ya? entonces esta es mi solución digamos más general entonces aquí hay varias cosas que notar de hecho aquí se hace por ejemplo presente lo que me habían preguntado antes si era necesario por ejemplo ponerle una constante a la función h ¿no es cierto? porque uno en general cuando resuelve una edo sea de primero o segundo orden tiene que agregar constantes entonces ¿qué es lo que hubiese pasado? que aquí hubiésemos tenido que agregar otra constante acá ¿no es cierto? pero ¿qué es lo que pasa? que al final esto es un numerito que depende de n en el fondo la multiplicación de dos numeritos que dependen de n simplemente yo lo puedo representar como un simple numerito que depende de n que lo voy a llamar a sub n entonces si yo hubiera agregado una constante acá por ejemplo d que hubiese estado cuantizada aquí se iba a agregar un d y al final yo podría escribir este d acá al principio ¿no es cierto? y decir bueno estos tres numeritos los voy a llamar a sub n pero hubiese tenido que acarrear una constante más que no es necesaria en este caso entonces esa es la razón profunda de por qué no le pusimos constante a la exponencial entonces dicho esto vamos a decir que esta función t de x,t es simplemente la suma desde n igual a cero ¿elgardo? ¿elgardo? ¿sí? ¿dale? igual tengo una pregunta con respecto al al método de separación de variables cuando proponemos una solución en este caso fue menos uno partido en lambda cuadrado ¿cierto? claro pero por ejemplo si yo propongo solo lambda ahí yo tendría que analizar hartos casos ¿cierto? por ejemplo decir lambda igual a si lambda es positivo lambda negativo claro 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 entonces te preguntaba porque esa es la conveniencia por ejemplo de proponer menos uno partido en lambda cuadrado sí voy al tiro para allá sí es una súper buena pregunta ¿dónde está eso? está por acá ¿no es cierto? más arriba acá ya claro entonces ¿qué pasa? hay gente que pone lambda en general como que aquí la gente pone k en general a mí no me gusta mucho por eso pongo uno partido en lambda cuadrado también uno podría poner simplemente lambda ya ahora ¿qué es lo que pasa? que lo único relevante para para este numerito acá es el signo ya entonces por eso uno le pone un cuadrado yo le pongo un lambda cuadrado porque lo que yo voy a hacer es poner el signo acá voy poniendo un cuadrado yo estoy diciendo que esto es un positivo ahora si esto es negativo o positivo lo voy a poner acá adelante para que la interpretación no la tenga como el lambda en sí mismo porque yo podría poner uno partido en lambda y eso ese lambda podría ser tanto positivo como negativo o sea el signo está dentro de lambda yo no quiero que el signo esté dentro de lambda quiero que esto siempre sea positivo por eso le pongo un cuadrado y quiero hacer como uso del signo explícito acá afuera podría poner un menos podría poner un más ¿ya? ahora ¿cuál es la diferencia entre un más y un menos? es la la edo que te da al final veámosla acá entonces si yo pusiera un más esto es todo su posición de hecho vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a cambiar el color para no perder lo anterior entonces vamos ¿qué pasa si hubiésemos puesto un más ahí? entonces si hubiésemos puesto un más esta edo me queda aquí con un más entonces aquí también me queda con un más esta edo de aquí también me queda con un más entonces aquí aquí me queda con un menos bueno aquí no tendría que haber logrado me queda con un menos tengo un lado abajo me queda con un menos entonces pasan dos cosas que esta de aquí me va a quedar con un más y estas de aquí se van a transformar en cosenos hiperbólicos de x partido en lambda y este se transformaría en un seno hiperbólico de x partido en lambda ya porque lo que yo hago es cambiar ese signo simplemente pero si te fijas la edo es totalmente distinta una es un oscilador armónico simple y la otra es una ecuación hiperbólica entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando yo supongo el signo más acá me da que la exponencial en el tiempo diverge porque es positiva en el tiempo o sea diverge cuando cuando incremento el tiempo y además me da que también diverge para los x entonces eso en general no tiene sentido porque cuando yo quiera buscar mis condiciones de borde me voy a dar cuenta que no hay solución posible o sea cuando yo imponga esto aquí me va a quedar que no hay solución porque me va a quedar que aquí me va a quedar un seno hiperbólico por ejemplo ¿ya? y eso no me va a dar un resultado que yo quiera porque si yo reemplazo el seno hiperbólico acá ya que le estoy dando solamente como la la idea esencial ustedes después lo pueden ver con más detalle esto solamente tiene un cero seno hiperbólico porque su gráfico es más o menos así es como no así entonces esto tiene un cero nomás y es acá entonces esto me va a decir que L es igual a cero yo no quiero que L sea igual a cero entonces solamente me queda como alternativa que A sea igual a cero y eso me mata todas las soluciones entonces esa es la contradicción en la que llego ya es lo hice muy rápido pero es más o menos para que tengan una idea de por qué la solución positiva no nos sirve y por qué vamos a elegir la negativa en este caso y ustedes después lo pueden comprobar con más calma me pueden preguntar si quieren si tenemos tiempo a final de la clase lo podemos ver con más calma pero no sé si que echamos a menos la idea fue muy rápido lo reconozco pero es eso sí de hecho cuando yo ya lo estuve viendo y casi siempre los resultados con la constante positiva e igual a cero como que no nos servían siempre servía la negativa siempre servía la negativa sí exactamente claro entonces yo puedo suponer desde un principio que me sirve la negativa o igual por ejemplo en efecto de una prueba tengo que darme el paso de decir esto no me sirve y por eso vamos con esta no sé en verdad cómo son cómo están planteadas las evaluaciones al menos cuando yo di el curso no era necesario uno como por ejemplo lo que pasaba era lo siguiente yo suponía una solución si me servía bien y adelante y súper bien ahora si suponía algo incorrecto me iba a encontrar con una contradicción y de ahí tenía que volver a empezar pero no sé si el profe le ha dicho explícitamente como tienen que probar las dos si no es así para mí sería razonable que supongan que les sirve simplemente y listo pues si a menos que el profe haya dicho lo contrario tienen que hacer los dos casos bueno no sé si les les dijo eso no pero gracias si me queda claro y lo último si yo voy a cualquier tipo de letra y me hago el caso negativo debería llegar a resultados iguales o sea todos los resultados son iguales o van a variar como por el cambio que hice nomás de constante pero a qué te refieres con suponer como negativo por ejemplo si en vez de ocupar el menos uno partido del lambda cuadrado hubiera ocupado menos lambda cuadrado ah menos lambda cuadrado claro el resultado sería como igual al final al final sería exactamente el mismo porque qué es lo que va a pasar lo que va a pasar así para hacerte breve nomás es que aquí te va a dar que lambda es n pi partido por l y cuando reemplace te va a dar el mismo resultado ya ya comprendo gracias ya entonces buena pregunta en todo caso ya entonces lo que estamos viendo acá era esto no es cierto hasta aquí íbamos con nuestra separación de variables lo que hicimos lo último fue juntar estos coeficientes que simplemente es una multiplicación de dos numeritos que dependen de n juntarlo en un solo numerito que depende de n y lo llamamos además a sub n entonces ahora viene la condición inicial ya porque la condición inicial está referida a esto no es cierto a x y yo tengo que evaluar en t igual a 0 esa es la condición inicial entonces lo que yo puedo hacer es evaluar 0 aquí en la función que depende del tiempo qué pasa si yo evaluo 0 en esa exponencial veanlo ustedes con calma mientras yo escribo esto y traten de evaluar 0 en esa exponencial qué es lo que pasa cuando yo evalúo en 0 me da lo siguiente no es cierto la exponencial queda igual a 1 entonces me queda esto de acá ya entonces si se fijan qué es lo que pasa que la condición inicial es esta función de aquí es t sub 0 por la función que vimos anteriormente entonces copiamosla entonces me dice que esto es igual a t sub 0 por x partido por l 1 menos x partido por l entonces si se fijan hasta acá era la función que teníamos antes ya y esto ojo también aquí porque esto parte desde el 0 ya la única diferencia con lo anterior es que esto parte desde el 0 y no del 1 no es cierto como partía en nuestra p1 entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer un cambio sutil ya espero que si tienen alguna duda me dicen pero lo que voy a hacer es llamar a esto a este alfa alfa tilda ya para que no se confunda con el otro alfa tilda simplemente le podría haber llamado o le podría haber puesto b o z lo que sea pero simplemente va a ser lo siguiente entonces lo que yo voy a hacer es separar el término de n igual a 0 con los de n igual n mayor o igual que 1 entonces voy a separar un término entonces cuando yo reemplace n igual a 0 el coseno se muere ¿no es cierto? y me da 1 entonces me queda a sub 0 tilda más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub tilda n coseno de n pi x partió en n ya entonces ¿qué es lo que pasa? que lo que hice fue de alguna manera dejar esto tal cual como lo teníamos en la p1 entonces de aquí yo puedo decir ah mira entonces este a tilde 0 es lo mismo que a sub 0 medios que calculamos antes ¿ya? y por otra parte los a tilda los a sub n tilda son simplemente los a sub n que calculamos antes ¿ya? pero multiplicados por este t0 ¿no es cierto? ya por t0 y aquí por t0 ¿ya? sé que esto es eso más o menos esto puede haber sido medio confuso alguien dice el profe llegó y tanto el menos k cuadrado así que se debe ocupar ese sí o sí ah tú te refieres como acá ¿no es cierto? en esta parte de aquí quizás lo dijiste hace rato y no me di cuenta pero acá ¿no es cierto? esto de ahí te refieres a eso ¿no es cierto? ya supondremos que es eso bueno en el fondo ustedes pueden inventarse la letra de que sea aquí no no hay mucho hay que a ustedes les haga menos ruido ¿no es cierto? ya pues entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente usar el resultado anterior entonces vamos a decir finalmente ya terminando este problema que t de x coma t es simplemente tengo que reemplazar acá eso entonces el a sub 0 que calculamos antes era un tercio de hecho está está por acá ¿no es cierto? está aquí está no más atrás ¿dónde está ese? ah ya me acordé está aquí ahí está un tercio entonces si vamos a nuestra solución acá me va a quedar me va a quedar que el primer término va a ser simplemente t 0 sextos y los siguientes van a ser los siguientes entonces vamos a tener n igual a 1 hasta infinito de t sub 0 por los coeficientes a sub n que era lo que calculamos antes que ya no me acuerdo cuánto era pero lo podríamos volver a ver por acá entonces eran estos de aquí ahí están estos serían los coeficientes a sub n que calculamos antes entonces era ya creo que me puedo acordar sin olvidarme a ver menos 2 ya entonces veamos entonces el menos lo voy a poner acá y aquí va un 2 1 más menos 1 a la n dividido en n cuadrado pi cuadrado aquí va el coseno de n pi x partido por l y tengo que poner aquí la exponencial ¿no es cierto? porque ya no estamos en la condición inicial sino que estamos para cualquier tiempo entonces e elevado a menos k y n cuadrado pi cuadrado t partido en l cuadrado y ahí estamos con eso entonces esa sería mi solución general digamos ah ya 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 vi el el mensaje sobre lo que alguien sí que iba a decirlo ya entendible ya pues entonces aquí tenemos la solución general aquí terminaríamos el problema aquí estamos con la solución ya más general para todo x para todo tiempo así que dudas consultas aquí terminaríamos el problema número 2 yo no caché cuando usamos lo del x partido en l por 1 menos x partido en l esto de acá claro ya entonces que es lo que vamos a hacer es que aquí usamos lo que habría que hacer acá no es cierto un problema usual de dp es utilizar furiel no sé si esto de aquí lo lo cachaste hasta aquí ya entonces en el fondo aquí tenemos un f de x no es cierto si quieres verlo así y aquí tenemos su expansión de furiel entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale a sub 0 tilde cuánto vale a sub n tilde usando las expansiones de furiel o sea es decir a sub 0 en este caso sería 2 partido por l integral de 0 a l en este caso sería 1 partido en en eso f de x de x y aquí tendríamos que calcular 1 partido en l de 0 perdón 2 partido en l la función f de x multiplicada por las autofunciones de a n tilde que serían estas de acá entonces tendríamos que calcular por coseno de n pi x partido por l ya pero si te fijas que fue lo que hice ahora fue que esta función de acá que es lo que yo denominé esto de acá es mal nombre que le haya puesto f porque ya usamos una f entonces pongámosle g entonces g acá y esta acá g entonces esta función g es la misma que usamos en la p1 o sea hasta aquí era lo mismo entonces lo único que hay que hacer es multiplicar por t los coeficientes que ya obtuvimos antes por eso lo pongo de esta manera ah ya caché es la misma función pero pero como factorizada distinto exacto exacto sí 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 sorry ah ya ya sí eso era o sea aquí lo que en estricto rigor lo que habría que hacer es Fourier pero el Fourier lo hicimos antes entonces ya lo tenemos ya buena y como Fourier era una materia que ya la vimos antes como que no lo que quería enfocar ahora era más en la resolución de p es decir la ecuación la separación de variables y después las condiciones de bordo ya entonces no sé si tienen más dudas con esto antes de pasar al problema 3 por cierto este voy a encerrar la la solución acá sería nuestra solución ya no sé no sé si tienen más dudas no sé cómo están cómo vamos con la clase hasta ahora no sé si quieren un break o seguimos nomás no sé qué prefieren seguir o o hacemos un pequeño descanso yo igual seguiría no sé le damos nomás ya ya entonces si nadie se opone le damos nomás yo creo que bueno lo otro igual el Fourier lo podemos dejar digamos de tarea y repasamos más en detalle la la EDP ya entonces le damos la P3 la P3 dice considere una cuerda de largo L que tiene un extremo fijo y otro libre ya entonces aquí esto es siempre para ondas cuando uno tiene un extremo fijo y otro libre o dos libres o dos fijos entonces dice supongan que la cuerda se suelta justo después de dejarla preparada en la forma una condición inicial si se fijan y la misma función de antes aparece de nuevo entonces determine el campo desplazamiento u de x como a t de la cuerda si dicho campo satisface la ecuación de ondas lineal en una dimensión que está acá con velocidad de propagación c ya entonces aquí de nuevo tenemos que de alguna manera setear el problema o sea poner el problema tal como lo hicimos antes ¿no es cierto? antes creo que por acá teníamos la EDP las condiciones de borde las condiciones iniciales ya entonces vamos a hacer eso con nuestra ecuación de la P3 entonces ¿cuál es nuestra ecuación? en este caso tenemos la ecuación de ondas la famosa ecuación de ondas entonces EDP EDP es la ecuación de ondas y es DT u de x como a t de t cuadrado ¿no es cierto? igual a c cuadrado que es la velocidad de propagación por dx cuadrado u de x como a t yo siempre como que escribo las derivadas así pero pero por si esto es lo mismo que la derivada con respecto al tiempo y esto es lo mismo que la derivada con respecto a x simplemente para ahorrar un poco de de hoja ya entonces ¿qué más? las condiciones de borde entonces tenemos que traducir el problema que nos pueden dar en un texto por ejemplo si es que no nos dan las cosas explícitas a un problema de EDP ¿no es cierto? completo con condiciones de borde y condiciones iniciales entonces si se fijan acá orden 2 en el espacio debería tener dos condiciones de borde entonces veamos que eso es así entonces vamos al problema y nos dicen ¿dónde están las condiciones de borde? esa es la pregunta en el fondo acá ¿cómo traduzco este texto en condiciones de borde? ¿o dónde están aquí las condiciones de borde? entonces tengo que ver esto de aquí dice tiene un extremo fijo y otro libre ¿ya? eso en el fondo tengo que hacer lo mismo que antes para la cuerda ¿no es cierto? para la cuerda lo que yo hacía era setear la cuerda en el espacio entonces aquí lo mismo o sea la barra ahora seteo la cuerda digo que voy a poner el cero ahí y voy a poner la cuerda acá de cero hasta L ¿ya? y dice que un extremo está fijo y otro está libre ¿cuál está fijo y cuál está libre? da lo mismo ¿ya? entonces en este caso voy a poner aquí el extremo fijo que uno lo anota así como un nodo y aquí voy a poner el extremo libre ¿ya? que típicamente se nota así como un extremo libre que puede subir y bajar ¿ya? entonces una vez seteada geométricamente mi cuerda yo puedo escribir las condiciones de borde entonces extremo fijo es una condición de tipo Dirichlet es decir U de X U de X igual a cero coma T es igual a cero ¿ya? y extremo libre es un tipo de condición Neumann es decir de X U de X igual a L coma T es igual a cero ¿ya? entonces este es un problema que tiene condiciones de borde mixtas no son o sea una es Neumann y otra es Dirichlet en general como que no es ninguna de las dos sino que es condición de borde mixta así se conoce típicamente en los libros ¿ya? entonces resumen este es borde fijo y esto es borde libre y esto es una como una nomenclatura o no sé cómo llamarlo una terminología yo diría que se aplica para cuerdas cuando tiene un borde fijo es Neumann y cuando tiene borde libre es perdón cuando tiene borde fijo es Dirichlet cuando tiene borde libre es Neumann y entonces ahí tengo mis dos condiciones de borde ¿sí? ¿sí que esto es eso? antes de pasar a las condiciones iniciales ¿sí? ya super entonces ya ahí estamos con las condiciones de borde fijo y libre son condiciones de borde mixtas este es aquí lo voy a anotar para que este es fijo este aquí es libre esa es la nomenclatura que se usa en cuerdas cuando tenemos ondas entonces ahora para la condición inicial tenemos que volver a nuestro enunciado pero antes veamos el orden de la derivada temporal es dos nosotros deberíamos tener dos condiciones iniciales entonces veamos dónde nos dan las condiciones iniciales acá entonces tienen que haber dos acá hay una ¿no es cierto? me dicen que u de x coma t para t igual a cero ¿no es cierto? es esta función de acá entonces anotemos esa condición inicial entonces nos dicen u de x coma t igual a cero en la condición inicial una de las condiciones iniciales es de cero por x partido por l uno menos x partido por l ya entonces ¿dónde está la otra condición inicial? esa es la gran pregunta dice entonces leamos suponga que la cuerda se suelta justo después de dejarla preparada en la forma condición inicial entonces la otra condición inicial está implícita y está acá se suelta porque cuando yo tengo orden dos en la derivada temporal necesito la posición inicial como la velocidad inicial esto igual que en mecánica entonces si se acuerdan mecánica uno para resolver la ecuación de newton que era una de orden dos uno necesitaba la posición inicial y la velocidad inicial aquí la misma idea entonces que diga se suelta quiere decir entonces que la velocidad inicial es cero ya y eso como lo digo en términos de mi función digo que la velocidad inicial es decir la diría temporal de u es cero entonces t igual a cero es cero ya de acuerdo con eso yo no sé si en el fondo les exigen este tipo de nomenclatura pero es para que lo tengan en cuenta puede ser si no saben que significa fijo libre por ejemplo significa esto se suelta por ejemplo hay una condición inicial para la velocidad pero yo creo que típicamente les van a decir como la tome tal condición inicial o tome tal condición de borde yo creo que más que nada se habla en esa nomenclatura en el DIM como use condición de borde tipo Newman por ejemplo pero es para que lo tengan presente también entonces aquí seteamos el problema completamente tenemos la EDP tenemos las condiciones de borde que son dos y las condiciones iniciales que también son dos entonces ahora vamos a resolver ya si tienen dudas como siempre me dicen entonces partimos con separación de variables vamos a decir que u de x coma t es simplemente f de x por h de t entonces de nuevo aquí la segunda derivada de u de x coma t la derivada temporal solamente afecta a h entonces me va a quedar h dos puntos de t por f de x y la derivada la segunda derivada espacial de u de x coma t solamente afecta a la función f entonces aquí me va a quedar f doble prima por h de t entonces de nuevo igual que antes tengo que reemplazar esto de acá en mi edp o sea acá entonces si ustedes hacen eso me va a quedar h dos puntos ahora voy a omitir la dependencia ¿no es cierto? por f igual a c cuadrado f doble prima por h ya la misma historia antes divido por f divido por h y por c cuadrado aquí igual divido por f divido por h divido por c cuadrado entonces lo que voy a obtener es lo siguiente entonces aquí se me cancelan los f y me va a quedar h dos puntos dividido en h y aquí un c cuadrado va a ser igual a f dos primas partido en f porque aquí se me cancelan los h y los c cuadrado entonces me queda eso la misma historia de antes solamente depende del tiempo solamente depende del espacio entonces de nuevo menos uno partido en lambda cuadrado dos ecuaciones igual que antes aquí vamos a tener algunas diferencias así que aquí tienen que estar un poco más atentos entonces la primera ecuación es la de el tiempo ¿no es cierto? me va a quedar h dos puntos partido en c cuadrado h igual a menos uno partido en lambda cuadrado y aquí me va a quedar f doble prima partido en f igual a mejor ahí menos uno partido en lambda cuadrado entonces ahora ya no tengo una una ecuación de orden uno en el tiempo tengo una ecuación de orden dos entonces ahora sí es bueno poner las constantes entonces esto de aquí es equivalente a un a esta ecuación ¿no es cierto? a la ecuación h dos puntos más c cuadrado partido en lambda cuadrado h igual a cero y esta de acá es una ecuación muy parecida las dos son de tipo oscilador armónico simple me va a quedar uno partido en lambda cuadrado f igual a cero si se fijan por ejemplo la ecuación de f es exactamente la misma que antes ya no cambian nada y estas tienen soluciones conocidas ¿no es cierto? entonces a esta les voy a poner h de t igual y aquí voy a necesitar muchas constantes coseno de c partido en lambda por t aquí no sé si me va a entrar esto espero que sí la voy a notar aquí abajito entonces más b seno de c partido en lambda por t ¿ya? y aquí voy a obtener de la misma manera igual que antes f de x y ocupé las constantes a y b entonces tengo que usar otra voy a poner c por coseno de x partido en lambda más d seno de x partido en lambda y ahí estamos con nuestras soluciones y aquí de nuevo igual que antes hasta aquí se termina separación de variables ahora lo que necesito es poner condiciones de borde ya las condiciones de borde condición de borde fijo condición de borde libre y como ya vimos antes ahora no voy a hacer de nuevo la misma explicación pero las condiciones de borde solamente las va a heredar en principio la función f que es la que depende de x ya entonces necesito calcular la función que ya la tenemos y su derivada entonces calculemos primero su derivada entonces la derivada de f la calculamos acá f' de x va a dar menos c partido en lambda seno de x partido en lambda más d partido en lambda coseno de x partido en lambda ya muy bien entonces ahora vamos con el paso número 2 entonces el paso número 2 es poner las condiciones de borde y las condiciones de borde ¿hay alguna duda por ahí? ¿sí? ¿no? llevámonos las condiciones de borde a la siguiente página y como ya sabemos estas condiciones las va a heredar de alguna manera f ¿no es cierto? entonces hagamos eso ya entonces la primera como lo podríamos notar acá ya ahora hagamos esto a ver si funciona entonces esta de aquí la vamos a mover acá y esta más abajita entonces vamos a funcionar entonces la primera nos va a decir que entonces esto es lo hago para traer f y f' entonces no sé si esto funciona en verdad es mucha información entonces ya partamos por una y después hacemos la otra y yo creo que ahí si va a funcionar entonces partamos por la condición de arriba entonces la condición de arriba me va a decir que f evaluada en x igual a 0 es 0 entonces voy a tener c coseno de 0 es simplemente 1 entonces me va a quedar que c es igual a 0 ya y por otra parte tengo que derivar ¿no es cierto? entonces la derivada tengo que traer la derivada ahora esto puede haber quedado medio confuso pero ahí podemos recapitular si es que se perdieron en algún momento entonces traigamos la derivada entonces tenemos aquí la derivada entonces aquí tenemos que evaluar en l ¿no es cierto? entonces me va a quedar menos c partido en lambda seno de l partido en lambda más d lambda partido en lambda coseno de l partido en lambda y entonces estas son las dos condiciones de borde simplemente que las heredó tanto f como f ¿no es cierto? esta de aquí fue una herencia para f y esta de aquí fue una herencia para f entonces la primera nos dio que c es igual a 0 y que nada más que decir c igual a 0 por lo tanto esta de aquí se muere también y la segunda nos va a dar una condición para lambda ya van a ver por qué porque aquí yo no puedo decir que d igual a 0 el mismo argumento de antes que la solución completa se me va a ir a 0 entonces no me va a dar nada de información lambda no puede ser infinito entonces tengo que elegir los ceros de coseno entonces tengo que decir que l partido en lambda va a ser igual a los ceros de coseno ¿cómo escribo ceros de cosenos? como pi medios uno lo escribe típicamente en este curso como ¿cómo era esto? déjenme escribirlo bien n pi menos pi medios ya así es como uno lo escribe típicamente para que no se me escape ninguna solución aquí ¿cuál sería la alternativa? poner más pi medios pero generalmente vamos a tratar de dejarlo así ya van a ver por qué entonces lo mismo de antes despejar uno partido en lambda entonces me va a quedar simplemente 2n menos 1 por pi dividido en l y entonces de nuevo igual que antes dos resultados importantes primero que lambda lo estamos cuantizando aquí de hecho podríamos ser más pedante aún y decir que lambda depende de n por lo tanto es lambda sub n ya entonces aquí terminamos con condiciones de borde o ya estamos por terminar tenemos que imponer esto en nuestras soluciones que nos dio separación de variables es decir acá y vamos con eso entonces esto va a moldear de alguna manera nuestras soluciones entonces h de t va a pasar a ser h sub n y aquí va a ser a sub n coseno de y aquí hay un dilema ¿no es cierto? porque esto es muy largo lo voy a anotar quizás una vez y ahí lo podríamos agarrar simplemente como lambda sub n porque está muy muy largo entonces 2n menos 1 pi ct partido en l eso es lo que me va a quedar la función h más b sub n seno de 2n menos 1 pi ct partido por l y por otra parte la función f que ahora es f sub n de x aquí está es un poco más simple ¿no es cierto? porque ya se nos murió una parte con las condiciones de borde la parte con c entonces nos va a quedar sin esta parte simplemente d sub n seno de x partido por lambda entonces aquí no vamos a no tampoco también acá entonces nos queda d sub n seno de x 2n menos 1 pi x partido en l ya entonces de nuevo le dimos forma a nuestras soluciones y tenemos estas funciones entonces que uno podría llamar también autofunciones y entonces nuestra función de desplazamiento también va a estar cuantizada igual que antes y va a ser simplemente f sub n de x por h sub n de t ya entonces ya lo último ¿no es cierto? lo último lo último es decir que aquí tenemos desde n igual a 1 hasta infinito vamos a tener entonces unos coeficientes nuevos que vamos a llamar que letra no hemos usado a, b, c, d, e no me gusta mucho pero pongámosle e sub n u sub n x de t y esto si yo lo voy reemplazando con lo que voy obteniendo más arriba fíjense que queda una cuestión que no va a entrar y por eso ahora voy a reemplazar por lambda sub n ya para que para que entre entonces es sub n y ahora tengo que reemplazar los f por h entonces el f lo voy a escribir como bueno de sub n seno de y aquí voy a poner x partido lambda sub n ya para no escribir todo esto que si no no va a entrar nada y después arriba voy a hacer lo mismo con h porque tengo que reemplazar h entonces aquí va un paréntesis que va a ser a sub n coseno de ct partido en lambda sub n más b sub n seno de ct partido en lambda sub n y ahí tenemos nuestra solución parecida a la anterior no es tan no quedó tan bacán como la anterior ¿no es cierto? la anterior ¿no es cierto? aquí teníamos una exponencial ¿no es cierto? que era la exponencial de menos k n cuadrado lo que sea ¿no es cierto? pi cuadrado t partido en el n cuadrado ya esta como es una como nos dio una edo de orden dos en el tiempo al final nos quedó una solución sinusoidal en el tiempo ya a diferencia de antes que nos quedaba una exponencial y aparte que antes nos quedaba coseno en vez de seno bueno eso todo lo dio las condiciones de borde ya entonces ya estamos por terminar si se fijan aquí esto todavía puede quedar más horrible entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a separar estas soluciones a ver si entra acá entonces desde n igual a 1 hasta infinito y vamos a juntar esta solución de aquí con esta de acá entonces nos va a quedar si se fijan la multiplicación de tres numeritos que dependen de n ed y a sub n por 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 aquí seno seno de x partido en lambda sub n la voy a notar mejor seno de x partido en lambda sub n por coseno de ct partido en lambda sub n y aquí me va a quedar más cuando multiplique esto por esto me va a quedar en de n v sub n y aquí me va a quedar seno de x partido en lambda sub n por seno de ct partido en lambda sub n ya esto de aquí entonces ahora lo que voy a hacer es darle nombres distintos a cada una de estas cosas entonces esto de aquí yo lo voy a llamar como podría llamar a esto v sub n y esto de aquí lo voy a llamar a sub n entonces si yo hago ese reemplazo de hecho lo voy a hacer aquí mismo para no escribir todo esto de nuevo me va a quedar entonces v sub n y aquí me va a quedar a sub n ya entonces ¿qué es lo que nos falta ahora? tal como antes hasta aquí llegamos con las condiciones de borde para pillar los coeficientes a sub n y b sub n necesitamos las condiciones iniciales entonces nos vamos a llevar esto por otro lado voy a tratar de juntar todo esto un poco para que quede más compacto y vamos a imponer las condiciones iniciales entonces un segundito si tienen dudas por mientras me pueden hacer alguna consulta mientras yo trato de juntar todo esto está un poquito mejor entonces esto en el fondo vamos a llevarlo para el otro lado entonces vamos acá entonces tenemos u de u de x coma t igual a eso entonces tenemos dos condiciones iniciales la primera volvamos a las condiciones iniciales están por acá por aquí deberían estar una para u y una para su derivada temporal entonces hagamos esta primero esta nos va a dar esta nos va a dar una información que va a ser bastante útil entonces pero para eso tenemos que calcular la derivada temporal de u entonces ¿qué significa calcular la derivada temporal de u? que a todo esto de acá todo este corcho de aquí lo tenemos que derivar con respecto al tiempo entonces no es una tarea menor pero hay que hacerlo con calma tampoco es una tarea muy complicada solo que es tediosa entonces hagamos eso de n igual a 1 hasta infinito y hay que derivar entonces si se fijan esto acá no depende del tiempo entonces lo lo escribo tal cual nomás t sub n seno de x partido en lambda sub n y ahora tengo que derivar esto de acá me va a soltar un c partido en lambda sub n me va a soltar un menos por la derivada del coseno y la derivada del coseno es seno entonces seno de ct partido en lambda sub n más aquí de nuevo esto no depende del tiempo entonces a sub n seno de x partido en lambda sub n derivada del coseno derivada del seno perdón es coseno pero tengo que cerrar la cadena ¿no es cierto? c partido en lambda sub n por coseno de ct partido en lambda sub n lambda sub n ¿ya? entonces ¿qué es lo que hago ahora? la condición inicial ¿no es cierto? porque me dicen que esto yo tengo que evaluarlo en t igual a cero ¿ya? entonces fíjense acá arribita ¿qué pasa si yo igualo a t igual a cero? este de aquí sobrevive pero este de aquí se mueve o sea este término de acá cuando yo lo igualo a cero cuando igualo el tiempo igual a cero que es la condición inicial todo este término se me va a morir entonces me va a quedar simplemente lo siguiente n igual a 1 hasta infinito de a sub n seno de x partido en lambda sub n por c partido en lambda sub n y el coseno de cero es 1 así que lo dejo hasta ahí nomás y si se fijan esto de aquí ¿cuánto valía? veamos cuánto valía entonces la condición inicial estaba por acá está aquí justo es cero ¿no es cierto? la velocidad inicial de la cuerda es cero entonces lo que yo puedo decir es que esto tiene que ser cero y aquí viene una condición más o menos típica ¿no es cierto? y es que para que esto sea cero ¿no es cierto? dado que ni c ni el seno ¿no es cierto? van a ser ceros en general yo voy a pedir que todos y cada uno de los a sub n sean cero ¿ya? entonces ahí tengo mi primera información de las condiciones iniciales si se fijan ya estamos si quieren hacerlo como con tics ¿no es cierto? ya hicimos variables separables ya introdujimos condiciones de borde fijo condiciones de borde libre introdujimos esta y nos dio que los a sub n son cero y ahora nos faltaría esta última de acá ¿ya? entonces esa última de ahí la tenemos que hacer simplemente con la función o sea con esta de acá como vimos que a sub n vale cero entonces todos estos términos de aquí se van a ir a cero ya no no contribuyen entonces ya me queda algo más amigable ¿no es cierto? eso de ahí entonces copiemos esto de acá entonces ya estamos por terminar entonces vamos a anotar arriba de esto la otra condición inicial nosotros la otra condición inicial es que u de x coma t igual a cero era simplemente de sub cero x partió en l 1 menos x partió en l entonces si se fijan aquí aparece el problema de el p1 p1b ¿ya? porque ¿qué es lo que vamos a hacer? tenemos que reemplazar t igual a cero acá ¿no es cierto? si yo reemplazo t igual a cero acá tengo que reemplazar t igual a cero acá ¿y cuánto vale coseno de cero? vale 1 entonces u de x coma t igual a cero me va a quedar simplemente la suma de n igual a 1 hasta infinito de v sub n por seno y ahora ya voy a reemplazar como ya no tengo tantos términos ¿cuánto vale lambda sub n? que era 2n menos 1 por pi por x partido por n ¿ya? y esto tiene que ser igual a mi función de acá de sub cero por x partido por l 1 menos x partido por l que era lo que habíamos hecho en la p1 bueno no lo hicimos pero lo que debíamos haber hecho en la p1 v entonces lo último que quiero hacer es calcular los v sub n y esto los hago con Fourier ¿no es cierto? ya no nos queda tiempo para yo creo para hacer el Fourier pero se los puedo dar de hecho creo que los tengo acá porque los estuve corroborando en MATLAB hace un rato entonces esta es la otra este de aquí creo que era entonces claro era esto exactamente ya entonces 8 entonces aquí lo que habría que hacer es Fourier ¿no es cierto? pero como Fourier ya es una unidad que ya pasamos vamos a poner aquí entonces esto es 8 partido en 2n menos 1 al cubo por pi al cubo entonces ¿cómo se obtienen estos coeficientes? hay que volver ¿no es cierto? si se fijan quédense por un momento con esta imagen con la imagen de una serie de Fourier en términos de senos de 2n menos 1 pi por x partido en l igual a esto de acá a la derecha entonces volvamos a la enunciada un momento y fíjense en la p1b se fijan exactamente lo que había que hacer ahí y ahí de nuevo hay que integrar por parte en este caso tenemos un seno en vez de un coseno pero pueden ocupar también el método de tabular el que les enseñé al comienzo y a mí me parece que es un buen ejercicio para finalizar que ustedes mismos demuestren que los coeficientes valen esto de acá ya entonces con eso uno obtiene finalmente final final que u de x coma t es lo siguiente entonces va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 8 dividido aquí tengo que agregarle el d sub 0 2n-1 al cubo por pi al cubo seno de 2n-1 pi por x dividido en l y me falta la dependencia temporal no sé por qué está acá entonces me va a quedar por coseno de 2n-1 pi por c por t partido por l y esa sería ya mi solución final final de el problema número 3 y ahí terminaríamos con las ecuaciones de heridas parciales no sé si tienen alguna duda si se entendió si quedaron pegados pegadas en algún momento se cachó más o menos la idea yo tengo una duda dale por qué por qué esta sumatoria parte de 1 y la de la p2 parte de 0 si esa es buena pregunta buena pregunta porque ya qué es lo que pasa entonces para eso tenemos que ir donde nuestra segunda condición de borde borde entonces veamos la primera la primera es acá donde nosotros decimos las soluciones no es cierto entonces qué es lo que pasa que queremos las soluciones de seno de l partido en lambda igual a 0 entonces l partido en lambda tiene que ser igual a n por pi no es cierto y en particular una solución es que n sea igual a 0 entonces aquí partimos de n igual a 0 partimos de n igual a 0 ya entonces en el otro caso necesitamos partir de dónde está esa ecuación está por acá más adelante por aquí ya aquí aquí uno podría tomar déjame ver si uno podría tomar tendría que ser la circunferencia unitaria no es cierto esto me dice baje en pi medios y después haga n pi n pi entonces claro yo puedo ir para allá vuelvo acá claro aquí uno podría tomar n igual a 0 es cierto ahora qué es lo que pasa yo creo que entonces el argumento es el siguiente entonces es buena buena tu pregunta entonces vamos a dar una argumentación de por qué eso tiene que ser de esa manera y es porque cuando esto es súper importante porque si se fijan las condiciones de borde lo que hacen es darme la base de funciones la base de funciones de funciones funciones ¿por qué digo eso? porque si se fijan cuando uno cuantiza lambda por ejemplo acá lo que me da es la base después cuando yo introduzco todo esto me queda que en el espacio esto va a ser coseno por ejemplo coseno de n pi x partido por l entonces esta es mi base de funciones o sea lo que estoy diciendo es que la condición de borde introduce cuál va a ser mi base de funciones lo mismo para para acá ¿no es cierto? en este caso un poco más atrás por aquí no más adelante una más adelante la condición de borde aquí cuando cuantizamos y después reemplazamos y todo el cuento ¿no es cierto? nos va a quedar que nuestras funciones son de este tipo ¿no es cierto? como 2n-1 por pi partido en l ya entonces eso es lo que yo quiero decir con que nuestras condiciones de borde que es con lo cual obtenemos esto de acá nos dan nuestra base de funciones ¿ya? entonces es el primer paso para argumentar que después dada nuestra base nosotros siempre vamos a tener o bien senos o bien cosenos entonces si tenemos cosenos si tenemos cosenos entonces las funciones son de este tipo a sub 0 partido en 2 más n igual a 1 hasta infinito por coseno de bueno aquí lo que sea ¿no es cierto? y aquí en este caso simplemente vamos a tener la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de seno de bueno aquí va a sub n ¿no es cierto? aquí b sub n de seno de bueno lo que sea en nuestro caso era 2n-1 pi x partido en l entonces ¿cuál es la razón? es que cuando nosotros hacemos una expansión en cosenos necesitamos tener en consideración este término aquí que es constante en cambio cuando hacemos una expansión en senos no es necesario ya simplemente partimos desde n igual a 1 entonces por eso aquí cuando hacemos cuando nos da un coseno es necesario tener el n igual a 0 en ese caso desaparece este pero si yo quiero partirla desde 1 tiene que aparecer este a sub 0 partido en 2 por eso parte desde 0 ¿sí? ¿se entendió más o menos la idea? es media media como tricky pero pero esa esa sería la razón ¿no? ¿se cachó? ¿más o menos? ¿sí? ¿no? sí sí por lo menos acá entendí ya bueno bueno ya pues entonces no sé si tienen más dudas antes de continuar o sea bueno ya no queda más que continuar en verdad hasta aquí termina nosotros la auxiliar y bueno el curso también así que eso por supuesto yo voy a seguir siendo su auxiliar hasta que no esté la última acta enviada así que me pueden seguir preguntando cosas ¿qué más? lo de siempre ¿no es cierto? si tienen cualquier duda me pueden hacer consultas hubiera sido bacán conocerles en persona obviamente no se pudo no hay un capricho es porque la condición sanitaria así que eso me imagino que ya la mayoría de ustedes están como por comenzar si es que no ya están adentro de la especialidad así que si están por elegir la especialidad les deseo mucho éxito y suerte en la especialidad y si ya están que bueno sigan echándole ganas a la carrera y eso no tengo nada más que agregar no sé si alguien más quiere agregar algo antes de cerrar ya esto y esta sería entonces la última auxiliar del semestre si llegaron hasta acá significa que ya han avanzado harto es una buena señal les felicito por haber llegado hasta este nivel hasta este digamos como esta etapa del curso estamos en semana 14 así que eso queda un poco algunos van a dar el C2 queda el examen por supuesto todavía falta pero eso sigan echándole ganas yo creo que les va a ir bien así que eso si no hay nada más que agregar cerramos la sesión y bueno cualquier duda me la hice por correo en cargo yo quedé con una duda que no dale dale sí cuenta cuenta que lo que pasa es que al final no entendí siempre se podía hacer como ese truco del lambda al cuadrado porque los ejercicios que yo había hecho hasta el momento como claro lo hacía con el lambda nomás y analizaba el caso en que fuera menor que cero mayor que cero igual a cero claro entonces en el fondo es como para ahorrarse eso como que en verdad lo puedo usar siempre sí en verdad lo vas a poder usar siempre el problema es que de repente en algunos casos va a llevar una contradicción entonces tienes que tomar el otro signo pero en general es una buena práctica hacerlo así de esa manera como lo hicimos ahora en el auxiliar ahora si estás acostumbrada a hacerlo como con el otro método también es válido o sea los dos van a conducir exactamente al mismo resultado ah ya entiendo ya muchas gracias dale ya pues entonces ah no no dejé de grabar ya entonces no dejé de grabar la palabra no dejé de grabar no dejé de grabar